Voy a enseñarte a realizar ajustes de luz en cualquier fotografía y cualquier programa. Las herramientas pueden cambiar ligeramente, pero el concepto será el mismo. Cuando abrimos la fotografía directamente en Photoshop, nos aparece la foto en Camera Raw. En este plugin, en el apartado básico, tenemos los ajustes de exposición, contraste, iluminaciones, etc. Si la imagen está oscura, le daremos más luz. Si está demasiado luminosa, quitaremos luz. Básicamente, este ajuste es a partir del deslizador Exposición. El concepto es buscar el promedio en el cual tanto las luces como las sombras estén equilibradas. Un pequeño ruco. Activamos el aviso de sombras y altas luces. Estos avisos van a actuar como chivato y van a indicarme cuándo los blancos están completamente quemados o los negros completamente empastados, es decir, sin información. Fíjate que si ahora aumento mucho la exposición, me avisa con un indicador rojo esa zona que está completamente quemada y si bajo completamente la exposición, en azul me indica aquella información que no tiene nada de detalle. El siguiente paso será definir el blanco máximo y el negro máximo de la imagen. Para ello tengo el deslizador blancos y el deslizador negros. Suponiendo que tenga un blanco puro en la imagen, levantaré el deslizador blanco hasta que llegue a avisarme el chivato que ya he conseguido ese blanco puro. En el caso que no quiera que sea un blanco puro, vuelvo a bajar un poco el deslizador hasta conseguir tener algo de detalle en esa información. Hacemos lo mismo con los negros. El chivato se activa, voy rebajando y en este punto el negro es oscuro, pero no es absolutamente negro. Hasta aquí he definido el valor general y los extremos. Me faltan los puntos intermedios entre las luces y las sombras. Eso lo tengo en el deslizador iluminaciones y en el deslizador sombras. Iluminaciones lo aumentaré cuando quiera tener unos brillos más intensos. Pero si se activa el chivato de altas luces quemadas, volveré al deslizador blancos y lo volveré a bajar para que el blanco vuelva a tener detalle. Si lo que quiero es que las iluminaciones, las zonas claritas, recupere en detalle como en un cielo quemado o con mucha textura, con nubes con mucho detalle, lo que podría hacer es rebajar iluminaciones en lugar de subirlo. Pero fíjate, sobre todo en retrato, que aplana mucho las zonas luminosas. Por lo tanto, lo que me interesa es levantar, en este caso, más iluminaciones que no bajarlo. Esto siempre dependerá de cada fotografía. Vamos a sombras. Podemos cerrar sombras, con lo cual oscurecemos las sombras o aumentamos la información en las sombras, lo que nos va a dar más detalle en la zona oscura. Si bien el valor exposición es fácil de calcular porque busco el promedio de exposición, blancos y negros también porque son los extremos, tanto iluminaciones como sombras dependerán de las sensaciones que yo quiera que transmita la imagen. Si quiero que las altas luces recuperen más detalle o menos, si las sombras tengan más información o menos información. Con esta técnica puedes ajustar cualquier imagen con cualquier programa que tenga controles de exposición, blancos, negros, altas luces y sombras. Nos vemos en próximos vídeos o clases.